El aplauso al público, esa es la única recompensa, todo lo demás viene por añadidura, mejor posición en la compañía, más dinero, lo importante es el reconocimiento, el aplauso al público. Una responsabilidad, porque esto de sentirse querido lo obliga a uno también a tratar de llevar la vida lo más dentro de los marcos establecidos posibles para ser un buen ejemplo para la audiencia. Como lo dijo la pregunta, ¿cómo será esta nueva aventura? Como una aventura, las aventuras comienzan pero el final se desconocen, yo sé cuándo voy a empezar, pero no sé cuándo y cómo voy a terminar, no sé cuánto éxito voy a tener, pero lo que sí sé es que pondré todo lo de mi parte y mis compañeros a los cuales les he recuperado en parte, también van a ser lo mejor. Compromiso y trabajo. Yo represento el trabajo de un equipo, yo no soy solo, represento el trabajo de ese equipo y mi compromiso personal de hacerlo lo mejor posible. Entra a telemundo.com diagonal Don Francisco para disfrutar de fotos, videos, contenido exclusivo de este divertido programa Don Francisco te invito.